David, muchos que están en la platea y en la popular han querido hacer lo que vos hiciste, jugar un clásico como hincha. Sí, la verdad que, bueno, muy contento. Bueno, en lo personal era mi primer partido como titular. Bueno, como lo dije, para mí era importante sumar minutos, ir acoplándome de a poco a lo que se viene haciendo. La verdad que venimos haciendo, hicimos una pretemporada muy interesante. Bueno, en lo personal, trabajando. La verdad que muy contento. La victoria, bueno, fue merecida. La verdad que una satisfacción para la gente que nos está acompañando masivamente. La gente hace un guiño y dice, dos clásicos ganados y uno empatado. Esa es la cuenta. Sí, es importante. Es importante. El equipo cambió actitud. El equipo, bueno, está mejorando. Venimos de terminar prácticamente un mes de pretemporada intenso. Bueno, en el cual vamos entendiendo lo que pide el entrenador. Hizo entender a este grupo lo que representa River, sobre todo a la gente más joven. Y esto es importante, importante para ellos, importante, bueno, para nosotros los más grandes. Y de a poco, bueno, estamos entendiendo y estamos dándonos satisfacciones a nosotros mismos y, bueno, a la gente de River. La última. ¿Es impensado pensar en Mora, Treseguet y Funes Mori todos juntos? Ah, bueno, esto será al entrenador de decidir. Repito, para mí en lo personal era importante, bueno, jugar, sumar minutos, que era lo que me interesaba. Bueno, todavía hay un margen de mejoramiento importante en lo mío, en lo personal, hacia el grupo. Pero, bueno, estoy motivado, con ganas. Mis compañeros, la verdad, que me dieron un apoyo muy importante. El cuerpo técnico, la gente, o sea que, bueno, estos tres conjuntos de cosas hacen que, bueno, la motivación está. Y tengo ganas de seguir trabajando y mejorando. Gracias, David. Felicitaciones por el triunfo.